MISIÓN CRISTIANA ELIM DE SAN SALVADOR Misión Cristiana Elim de San Salvador recibió este domingo la visita del pastor argentino Alberto Mottesi, quien viene al país para dejar un mensaje de unidad familiar, en el que él considera un tiempo difícil para las familias cristianas. Creo que estamos enfrentando problemas familiares demasiado serios, que no conocíamos siquiera hace 30, 40 años. Los chicos van a la escuela, especialmente en la secundaria y en la universitaria, y se enfrentan con situaciones que no imaginábamos. Así que creo que una tarea fundamental de la iglesia es obviamente la salvación, pero el fortalecimiento de la familia. La gente sin Cristo no sabe hacia dónde está caminando. Sobre el mismo tema, el pastor Mottesi mencionó cómo los antivalores seculares se enfrentan a los valores cristianos. Al respecto, el pastor Antonio Ramírez también considera que las familias cristianas deben fungir como defensores de la fe en todos los lugares donde se desenvuelven. El Señor Jesús dijo que nosotros, la iglesia, es luz de este mundo, es sal de la tierra. De tal manera que somos nosotros los responsables de permear con los valores cristianos, valores éticos, morales, en todas aquellas áreas donde hasta el momento lastimosamente no ha impactado como debe de ser el Evangelio de Jesucristo. Este llamado a la unidad tuvo eco en los asistentes, quienes masivamente reconocieron la necesidad de tener a Jesús en sus vidas y en sus familias. Finalmente, el pastor Ricardo Aguilar vio con buenos ojos la llegada del pastor Mottesi a nuestro país. Para nosotros como iglesia, la visita de nuestro hermano Alberto Mottesi es de mucha alegría, de mucho regocijo y de mucha bendición, ya que sabemos que él es un gran siervo de Dios, de mucha trayectoria, de mucha confianza de parte del Señor en el sentido espiritual, en el sentido ministerial. Con imágenes de Ricardo Marín, un reporte de Ricardo Ergo. Gracias por ver el video.